Más que yo. Más que yo. Más que yo. Yo le meto un poquito. Me defiendo. Mándale un saludo a mi hija, cabrón. Es el cabrón que usted ha hecho. Está lo que es así. Hombre, serio. Yarimar. Un saludo para Yarimar de parte de la UG. Gracias por el apoyo. No tengo que mentir, mi amor. Ponte fresca, ponte fresca. Tú sabes. Tenemos que trabajar obligados. Matillo, Matillo, papi. Es una fiesta bien bubónica. Tenemos ese tema que va para mi disco. Me dice para el video, mi hermano le metemos. Y para el disco tú, lo que tú quieras. Dale, papi. Lo de Brian. Estaba planeando en Orlando. En Atlanta si le pueden caer. Pues yo me voy ya. Pero pueden caerle. Son una hora y media de aquí. Es un avión. Bueno, baby, ya está. Hacemos el video ya y rompemos la mano y media. ¿Dónde, papi? Eri, ¿dónde estás? ¿Dónde está Jessy? ¿Dónde está Jessy? ¿Ajá, mera? Con Nicky y con Miki. Nicky, Miki. Se va a romper el chabra. Oye, Gordo. Te voy a darte las gracias por la serie. Oye, para que te la maneleta, 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 para que te la maneleta. ¿Qué te han dicho? Ahí pichando, oye, rompiendo en todos lados, que si Alejo, que si Mickey, los señores mayores que han visto la película, Alejo, ¿me entiendes? Los chamaquitos, Mickey, dalo en la partita, dalo, ché. Un tío es grande, oíste, que cojones, hicimos historia juntos, para que tú veas. Nos hemos hecho historia musical y ya hemos hecho historia en el cine juntos, papi, eso es grande. Lo agradecido. Eso es grande, eso es grande. Oye, tú sabes si fuera con el maestro. Yo te bendiga, papi, gracias, porque créeme que esos elementos le dieron más poder y más credibilidad a la serie, porque la gente dice, papi, los chamaquitos de la nuda que están matando, si me entiendes, con el viejo, todo el mundo, coge los chamaquitos, coge los viejos, ¿me entiendes? Escuchala, hay gente que me ha dicho, tú casi ni actuaste, ¿me entiendes? Ejala, eres tú mismo, ¿sabes qué haces esto? A ver, natural. Tiene que estar comiendo esos culitos ahí, tenis, ¿me entiendes? Duro, duro, duro. Yo los bendiga, papi. Papi, estamos activos ahí. Papi, agradecido. Sí, papi, vamos a estar aquí. No, no. No, no. No, no.